Y también inicia programa de empleo temporal 2016 en la Malinche con mujeres mantenimiento porque ahora sí que quieren arreglar el Parque Nacional Malinche. ¿Cómo ve Adelita? Sí, cada año se viene realizando esta bolsa de trabajo con la finalidad de darle empleo temporal a las, en este caso pues a esas mujeres. Y pues se trata de darle mantenimiento al Parque Nacional de Malinche. Así es, va a quedar muy bonito. Llevarán a cabo Ayuntamiento de Huamancla y Policía Federal el programa de proximidad social. Muy bien, esto está bien, ¿verdad? Porque así ya va a ser más la unión y va a haber más resultados. Así es y también como menciona que tendremos una ciudad, una ciudadanía más protegida de policías capacitados y comprometidos. Esto nos mencionaba el presidente José Alejandro Aguilar López. No, está muy bien, muy bien. Qué bien Adelita, ¿qué más tenemos? Y pues tenemos la noticia de que inauguran comedor escolar en la comunidad de Huamancla. Un comedor que será, abastecerá aproximadamente a 400 alumnos en la primaria de insurgentes en el pueblo de Ignacio Zaragoza. Ya hacía falta. Se han estado implementando, yo creo que este, entre más pues incrementan más escuelas. Entonces, la finalidad de esto es para obtener un, pues de entrada que los alumnados tengan pues un desayuno calientito, ¿no? Claro. Y este, no sé, yo creo que a lo mejor va por ahí para implementar a más escuelas que tengan la escuela de horario completo. Sí, así es. Les va a beneficiar mucho porque pues ya no tendremos nosotros como mamás de estarle llevando que el desayuno y que el lunch y que ahora la comida. Y entonces pues, aparte de que va a ser a un costo económico, pues nuestros hijos están bien alimentados y nutridos. Claro. Mm-hmm.